Ay, yo estaba, mirá, loca, frío, ahí atrás, vos. Ay, pobrecita. Ay, pero si entraste por la puerta de atrás, ¿por qué no por adelante como una invitada? Claro. No, porque me agarraron en la puerta y me dijeron, vos andate por atrás de la pantalla, quédate ahí. Estoy temblando en frío. No, 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 está bien, porque la que va a entrar después de la receta por la puerta es Georgie. Ella sí va a entrar por la puerta de atrás. ¿Y por qué Georgie? Sí, no le hagan ir a no. Pero en Sorcin viene la gordita Concheta. ¿Cómo? ¿No querés tomar asiento? Sentate, porque no sé si, ya que viniste. No sé si pasa, pero acá o por allá. Perdita, permiso. Perfecto. ¡Ya se va! ¡Ay, qué extrañado! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! Con Conchangue. ¡Chau, chau, güey! ¿Es un beso en Estados Unidos o dos? Bueno, en Estados Unidos se da la mano. Ah, se da la mano. No, choque la cinca. High fan. Give me five, give me five. Ahí está yo. No, contigo no hables, te pido que te limites a tocar en piano. ¿Se hizo ofendido conmigo? Yo con él no voy a hablar, lo quiero decir desde ya, la anotan. Ay, no, no se ponga mal, ¿qué le hizo Martín Anjoli? ¿Le saluda a la chica? Ah, bueno, saludá a la chica. La otra vez que me trae. ¡Ay, qué fuerza que tiene! Bueno, yo hago bricolada, tengo mi ala, claro. ¿Qué bricolada? ¿Qué bricolada? ¿Qué bricolada? No sé si ponerme así o así. Como tú te sientas más cómoda. No, tengo. Ahora, no quiero dejar pasar, porque vi, se quebró un poco. ¿Qué le hizo en Jolín a usted? Ay, mirá. Ay, cómo lo... Cambié la cara, no. Yo no sé qué... ¿Qué, no te acordás? Yo no sé, Marcelo, como decía Mani. ¿Salieron? ¿Es un tema que yo... Si trae dolor, no. Cambia dolor por libertad. Te juro que... O sea, es que yo pienso en él, y es como cuando pienso en la serie de Luis Miguel. Y él, ¿viste que yo me despierto? Me viene una angustia. Ay, no, no. Se me cierra el pecho y pienso. Ay, no, no, no. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Joder, la madre es padre de Luis Miguel. Ay, sí, qué malo, ¿no? Claro, ¿cómo le va a decir eso al chiquito? Claro. Bueno, cambiando el tema. Cambiando el tema. Pero él salió adelante, Iván. ¿Recién llegadita a Estados Unidos? Sí, le gusta más la joda que la Coca-Cola. Ay, un pillón, un chivón. ¿Recién llegadita a Estados Unidos? No, no, yo estoy deportada. ¿Cómo deportada? Tramble deportada, no deportada. Sí, estoy deportada, no lo sabían. ¿Pero por qué te deportaron? Y bueno, yo estaba, mirá, yo estaba trabajando contentísima en la fábrica Escobilla para Waterclaw. Y de pronto, un día, el sueldón, no me... ¿Cuál es mi camarán? Esta, la tres. Ah, ya, la tres. Entré, ¿qué hacé? El sueldón no me enlaba. Entonces me tuve que hacer un permiso de trabajo falso y ponerme a ser postman. ¿Postman? ¿Qué? Postman. ¿Cómo postman? No, no. No conocen, pobre. No, pobre. Pobre Lurungual. Es una aplicación de libre en comida. Un día me llega un pedido, me llega un pedido. Yo contentísima, hace té, ¿verdad? Sí. Destino, Casa Blanca, Washington, D.C. ¡Uy, para el presidente Trump! Eran cinco panchos, una, 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 un refresco en dulce, un refresco en lime. Claro. Y bueno, dije que sea lo que Dios quiera. Compré los panchos y arranqué para allá. Cuando llegó la escalinata en Casa Blanca. Un nebiosismo. Imagínate. Claro. Subo, toco en puerta y sale Donald Trump. No, el mismo. Pajarito. Me di cuenta cuando le entregué la comida. Claro, por el quinto. Porque tenía el mismo tono de piel que los panchos. Junté, yo, ¿viste? Junté por ahí que lo miré a los ojos y le dije, la que tiene la marquita hundida es la LAE. Y el hombre me mandó a deportar, ahí nomás. No. Y ahora estamos en juicio legal. Ah, ¿sí? Ah, sí. Estilo Juan de Artés, pero sin abusos sensuales. Ah, claro. Claro. Y bueno, cuando esto no se decida, no se decida, yo estoy custondeada ahora. Ah, claro, seguro. Custondeada. Sí, me mandaron deportada en custondeada. Qué tremendo. Pero estamos en el moving también. Claro. Sí. Pero custondeada en el moving. Ya arrancaron en el moving con éxito total. Bueno, arrancamos el 16 en mayo en el Salón Grande. Y por suerte estaba todo engontado, todo engontado. Bueno, seguimos en la chica, todo engontado, todo engontado. Y ahora venimos para acá. Qué maravilloso. A seguir contándole a la gente. Ahora, ¿cómo se da este vínculo? ¿Cómo es que se llama? Solcín. Solcín, sí. ¿Cómo te lleva? Ay, pero ¿por qué esa cara? Esa es una chica que te... Mirá, yo te explico. El pampá de ella... Sí, es el que te financia. Es el que pone la plata. Claro, seguro. La hablemos bien, entonces. Entonces ella se piensa que no sé, que ella puede hacer lo que quiere, ¿viste? Va para allí, entra. Yo estoy de pronto en un monólogo y ella me interrumpe. No son actitudes lindas, es peor que un chelines. ¿Y no pones límites? No le pones... No, pero el ché es el que te pone la plata. No te conviene. ¿Vos te la fumás por eso, entonces? Yo me la fumo por eso, sí. ¿Vos cómo andás con gonz? Bien, barba. Te contame algo, ¿en qué andás? Y gordita como siempre, tratando de esperar el estirón. Claro, tan lindo. ¿Y por qué cuentan en el espectáculo? Porque ustedes tienen vidas muy diferentes, son muy distintas. Solcín, pobre ella, pobre. ¿Cómo pobre? Yo estoy gordita, ¿verdad? Como conco. Pero solcita más gordita. ¿En serio? Sí. Y ella entra ahí como confundida, pobre. Porque está buscando un grupo de... ¿Cómo es? Alcohólicos anónimos. Autoyuda. De autoyuda en Obesos Anónimos. Claro. Ah, mirá. De Obesos Anónimos. Ah, mirá. Y bueno, y va ahí, cuenta toda su historia, pobre. Ah, claro. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Un bricolaje? En el espentáculo, por supuesto. ¿Tú me estás tomando en pelas? Yo no voy a entrar acá a venir a hacer un espentáculo y no realizar un lindo bricolaje. Ah, claro. Hacemos un objeto. Está precioso. Ahí podés ir, Anselmo. ¿Ah, qué? Podés ir, sí. Porque te juro que es práctico, útil y no es necesario. Claro. Es un objeto para crisis económica. Ah, qué bien. Muy útil. Que se hace con todos los elementos que tengo en vivo. No, ya que la tenemos acá, porque usted es una mujer de mundo que, bueno, ahora está deportada y justo le tocó venir a nuestro país y en un momento... Mirá que no se puede decirle. No, no decimos nada. En un momento de lectura, ¿cómo ha visto todo el mundo? Y a mí me llama la intención que de pronto no haya una candidata femenina en cada partido en Político, ¿verdad? Claro. Bueno, los blancos trataron que tenían a Verónica. Viste que decían, mirala, mirala, mirala. Mira, si es que no la miró nadie, si es que no la miró nadie, no llegó ni la cinterna. ¿No los colorados? Por qué. Y el partido en Frente Amplio, viste que joden con Carolina Ancose, con Carolina Ancose, con Carolina... Yo no sé por qué no postulan a Ken Chinchón. Ah, Ken Chinchón. Ella sería una candidata mucho más inclusiva. ¿Ah, sí? No se sabe si es hombre, mujer o buldó. Claro. Digo, en el sentido de la inclusión, ¿verdad? Carolina Ancose, no hacen brincolanchen, Ancose. No, yo Carolina Ancose. ¡Muy bueno! Ah, te entendí recién. Bueno, vos te quedás con nosotros si querés, tomamos unos mates ahora y traba la receta. Recordemos cuándo vas a estar entonces ahora en el Andermood. En el Andermood. Todos los viernes. Todos los viernes, bueno, de aquí hasta un ratito, ¿verdad? Hasta que te deporten. Sí, hasta que me deporten de nuevo para Estados Unidos. Ah, ajá. Los viernes, 21 horas, en el Ander. ¿Las entradas la consiguen? ¿Dónde la consiguen? En movie.com.au. En el movie.com.au. ¿O en boletería? En boletería, en teatro. Ajá. Fíjense, ¿por qué se están contando? El calor aquí la está matando un poquito. Ay, que entre sudar, ¿viste? Ni con dos grados. Yo no tengo problema hipotermia en ganas. Qué lindo. Bueno, placer enorme que estés con nosotros. ¡Ah, lo tenés! ¡Qué maravilla! Nos vamos a ir a la receta. Tengo que mandar un beso grande para Romina Cuello y para toda la familia que me encontré ayer con el papá y el hermano. Y nos ven todos los días. Así que un beso grande. Muy bien, beso grande para todos. Y ahora sí, momento de darle paso a la uno de la cocina, Catina. ¡Ay, solos!